Los cinco países más fríos del mundo. Seguro que conoce el número uno. 5. Mongolia sufre inviernos muy fríos debido a su clima continental. Las vastas estepas y la elevada altitud contribuyen al frío extremo, con temperaturas que a menudo caen muy por debajo del punto de congelación. 4. Kazajstán está situado en Asia Central y sufre inviernos muy fríos. El variado paisaje del país incluye vastas llanuras, montañas y desiertos, y las temperaturas caen en picado durante los meses de invierno. 3. Islandia tiene un clima oceánico frío caracterizado por inviernos suaves y veranos frescos. Sin embargo, debido a su elevada latitud, algunas partes de Islandia experimentan temperaturas frías, especialmente en el interior y las regiones septentrionales. 2. Canadá es conocido por sus vastas extensiones de naturaleza salvaje y su diversidad climática. Las regiones septentrionales de Canadá, como el Yukon y Nunavut, sufren inviernos brutalmente fríos, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación durante largos periodos. 1. Rusia se extiende por dos continentes y experimenta una gran variedad de climas. Sin embargo, sus regiones septentrionales, incluida Siberia, son famosas por su frío extremo. Siberia, en particular, es conocida por sus largos y duros inviernos. 2. Agia 8. LADO 7. La Unión 8. LADO Gracias.